Sé que te molesta, si cae la noche y no te llamo, pero no contesta, y por eso es que tú y yo peleamos. Terminamos, y cuando amanece volvemos, en la cama lo arreglamos, solo tú y yo nos entendemos. Baby, tú eres mío, y yo soy tuyo, y tú eres mío. Baby, tú eres mío, y yo soy tuyo, y tú eres mío. Baby, besita. Baby, besita. Estos pojos quieren robarte, pero yo soy el que la presión reparte. Te eres perfecto, no tienes que maquillarte. Y no voy a hacerte el amor, yo voy a chingarte. Y yo sé que te he fallado, son muchas veces que contigo he cagao. Hablando que lo estoy alzao, como la rodilla cuando el hielo está a su lado. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en casa, pero nos amamos. Ahí vamos. Baby, tú eres mío, y yo soy tuyo, y tú eres mío. Baby, tú eres mío, y yo soy tuyo, y tú eres mío. Baby, tú eres mío, y yo soy tuyo, y tú eres mío. Baby, tú eres mío, y yo soy tuyo, y yo soy tuyo, y tú eres mío. Que mamá sin tu caña y tu mequín no le bajamos A ver, mira, vamos, la palma y la filtramos Un traje de los aires, de las rodas, nos burlamos Vení metí, me dando vueltas Y tú dentro de mí, hijo, envuelta Me gusta que me mientas Y cuando estés así metido, tengo cámara alerta Me tiene mojadito los labios Loquita por verte y comerte Pa' lo que te conviene, tú eres sabio Dios, tú eres un mal necesario Tú me sacas los delincuentes Son 50 sombras en mi mente Se siente bien rico y caliente Tú marcaste mi vida por siempre Baby, tú eres mío Y yo soy tuya Y tú eres mío Baby, tú eres mío Y yo soy tuyo Yo soy tu envío Baby, tú eres mío Y yo soy tuyo Y tú eres mío Baby, tú eres mío Y yo soy tuyo Yo soy tu envío Be, be, becita Gracias por ver el video.